Me va el casco I believe I can fly I believe I can touch the sky 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 yad 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 3 years 4 5 n n n Paja deliciosamente, jaja. Ah, a la verga, ya es de noche, y encima hay un chingo de cupas aquí xdd. Espero que haya un hongo en estos bloques, porque si no soy carne fresca para el Godzilla ese de bajo presupuesto. Ay, gracias, un hongo buenadísimo, ahora sí, estoy listo, estoy listo para lo que puedan darme, vengan a mi perra más. Uf, sí, esto será todavía mejor con mi droga exquisita, oh, sí. Yyyy, jajaja, xdd, estoy re loquísimo xdd. Mejor no me meto al agua, porque si no me voy a la mera ñonga. Oh, un trampolín, aunque este es verde. Puedo otra vez. Y además encontré una vida oculta en un nivel número uno como siempre, un clásico Rebuenardo xd. Y para terminar, por fin concluí el nivel, y esta es de las pocas veces donde estoy muy contento. Bueno, vamos por el siguiente nivel. Bueno, 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 este nivel me pide hacer parkour pero muy preciso. Ah, mierda, culpa pendejo, me quitaste el hongo cabrón. Siento el dolor de mi droga por aquí. Debe de estar aquí, oh, sí, ahí está, xd, xd, xdd, esto me alegra todavía más que cualquier otra cosa. Y lo bueno es que volví a ser grande, gracias hongo. Ah, mierda, ¿y de aquí cómo paso? Con que queriendo esconder bloques no voy a ser 98, que hijo de la chingada es ese men. Además si ya lo derroté muchas veces antes, primero cuando iba vestido de tanuki, luego con mi traje de felix el gato amarillo, y luego usando dicho traje de gato, pero transformado en león saiyajin, y hace un año en el norte del reino lo derroté, pero nada de eso funcionó, es una cucaracha ese men, si no fuera por el joto de kamek, yo estaría de ida en barcos y putas. Bueno como sea, al menos terminé otro nivel, y ya iré derrotando a esos farsantes jotos xd. Mierda, conozco el ambiente de este nivel. Ah, y no, los pescados voladores están de vuelta. Que bien, Mario volvió para que se la chupemos rico. No eso no, no quiero un pene con olor a atún, es más, yo debería chuparme a ustedes, para comer un pescado frito buenardo. Uy si, y nos quemarás con tus bolas de fuego, jaja, yo me río de ser cocinado. Y no solo me comeré a ustedes, también a los calamardos unas, para no escuchar más vergatón. No eso no, no te metas con Maluma, perra barata. Que forma de hablar más pedor a peces xotos, bueno, eso ya no importa, yo ya me borro pendejos jugadores de Free Fire y fans de Bad Bomb. Al fin ya estoy a punto de acabar este mundo, pero en este castillo debo de hacer un parkour repotente. Ah, y sigo vivo, pero mejor prosigo. Ah, carajo, hay muchos kupas aquí, y un pene de fuego allá a la orilla, en serio que aquí las cosas turbias son el doble, o peor, el quíntuple de las que hay en el norte. WTF, como quieren que llegue a esa flor, y si se puede, me estaría quedando atrapado a la verga, bueno mejor sigo. Y encima hay más penes de fuego, posiblemente de los farsantes del norte del reino, pero bien cocidos xdd. Estos penes en serio que ya me incomodan mucho, creo que me estoy excitando, oh si, naa, es broma, obviamente no me gustan, y más si son de los farsantes. Y aquí debo de esquivar estos cojones de fuego, allá vooooy. Siri, sigo vivo. No por mucho Mario Bros, primero pasa sobre mí, ah Mario hijo de puta. Ja ja, te cagué farsante de mierda. Bueno mejor me pongo estos tapones, para no escuchar a Toe. Muchas gracias Maka, pero la princesa está en otro castillo. ¿Qué ocurre Maka, acaso estás sordo? Ah perdón Toe, estaba con estos tapones para los oídos, porque si escucho esa frase que me dicen de Peach, yo exploto de furia y desesperación, literalmente. Ah ok, te entiendo Maka, sé que esa frase es muy cliché, pero es la forma más resumida para agradecerte. Bueno ya no importa, vámonos de aquí, te diré unas cosas importantes, y te daré unas cosas para que duermas cómodamente. Bueno, ahora Maka, te diré lo que habrá en el siguiente mundo. Primero que nada, el siguiente mundo está en la estación de invierno, por lo que hará bastante frío en la mañana, pero no obstante, la forma para evitar el frío, es recomendable que uses la flor de fuego, ya que tiene una tela especial, que detecta si el clima es frío, o cálido, para que no te congeles Maka. Lol Toad, eso no sabía de la flor de fuego, que buen dato, pero no te he preguntado. Ay Maka, tampoco te hagas al chistosito, ya que todos los Toads te decimos cosas importantes, no cosas para burlarse. Bueno como sea, el punto es que la flor de fuego te protege de los climas, y para que te sientas cómodo con el traje, aparte de defenderte. Y otra cosa, también ten cuidado en el nivel 2 del mundo 3, dado a que es un nivel acuático, y si no tienes la flor, podrías sufrir el mismo destino del Jack de Titanic Maka. Tampoco exageres Toad, no moriré como Jack en Titanic, pero tendré cuidado, y recibiré mi recompensa, la cual según el Toad del mundo anterior, será mucho más mejor que la del año pasado. Eso también te iba a decir, que será una recompensa increíble, con juegos de azar, y mujerzuelas de aquí para allá Maka. Y también, ten esta almohada, y esta frazada, para que no tengas frío, y lo mejor es que esa frazada, hará que no sientas mucho frío al despertar. En fin Maka, que te vaya bien en tu odisea, y nos vemos en el parque, que lo iremos construyendo poco a poco. Gracias Toad, estaré abrigado, y más para que no me ponga re jodido de resfriados XD. Y ahora que terminé otro mundo del sur, vamos a bailar. Agua en tu refri, ya no oro, ya no hay agua en tu refri. Adoro a Bohemian Rhapsody, es una de mis bandas favoritas. Y bueno mis queridos amigos, espero que les haya gustado este nuevo episodio, de Super Mario Bros 2 The Lost Levels, Pero a su vez perdón por no subir un nuevo episodio en mucho tiempo, estaba muy ocupado con otros videos, especialmente con mi primer top 10, y con las clases virtuales de mierda, pero tranquilos, que no me iré de Youtube, yo seguiré trayendo contenido a mi canal. Y bueno, también les recuerdo que si quieren saludos, comentenlos, y yo con mucho gusto les saludo en el siguiente episodio, además no olviden de dejar su like para seguir con esta serie, que será de 13 episodios buenardísimos. Y bueno sin nada más que decir, yo fui Maca Koopa y nos vemos pronto, a a a a adiós XD. ¡Gracias! ¡Gracias!